Ciclones Región de la atmósfera donde la presión es mucho más baja que en las áreas circundantes produce fuertes vientos y abundantes precipitaciones. Viento extremadamente fuerte producido por una depresión atmosférica pequeña y muy brusca que avanza en grandes círculos girando sobre sí mismo y que se origina en zonas tropicales. Persona impulsiva que actúa de forma impetuosa, mostrando gran fuerza allá donde va y en lo que hace. Suscríbete y dale a like para más vídeos.